Alguien lo dijo un día, creo que fue un gran modisto. Él dijo, la arruga es bella, yo con arrugas resisto. Me gustan ver las entradas, mi frente se va creciendo. Me gustan ver las ojeras, que los años van hundiendo. Me gusta ver mis cabellos, grises nevados por el tiempo. Me gusta ver que en mis manos, tantas arrugas van creciendo. Me gusta ver que en mis manos, tantas arrugas van creciendo. Alguien lo dijo un día, creo que fue un gran modisto. Él dijo, la arruga es bella, yo con arrugas resisto. Me hace bien un descanso, de mis pies cuando ando mucho. Voy caminando y reposando, para llenar mis cartuchos. Cartuchos llenos de vida, de esa vida que aún guardo. Se va yendo poco a poco, eso lo sé y no me amargo. Han pasado muchas cosas en tantos años de existencia, pero debo agradecerlo. Me iré con limpia conciencia.